Muy buenos días, gracias a Dios por esta primera hora de hoy, miércoles 14 de marzo de 2018. En nombre de todo el equipo de mañana, gracias a ustedes por permitirnos compartir estas dos horas de extenso trabajo de noticias locales, nacionales, internacionales, comentarios, acontecer, interesantes entrevistas y todo lo que es la parte geopolítica y mundial. Gracias a Telenor, a través del canal 10 que nos empalma con todo el nordeste, desde la provincia de Hermanas Mirabal hasta Samaná, con el canal 14, con la novia del Atlántico, Puerto Plata, al canal 41, con la olímpica ciudad de La Vega, al canal 42, con la provincia Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. A Televiaducto, canal 17, que nos empalma con la provincia de los presidentes, Espaillat, Moca. También en el 1014 para todo Estados Unidos y para todo el mundo, Telenor.com.do. Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo. Yo soy Fulvio Ureña y estaré compartiendo junto a mis compañeros estos trabajos. Queremos de inmediato compartir con usted el informe de la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, que nos dice que para el día de hoy las condiciones van a regir algo similar a lo que estaba aconteciendo ayer. No obstante, por los vientos del este-nordeste se pueden ocurrir algunos aguaceros débiles en algunas regiones, especialmente en la mañana y en la tarde. El sistema de alta presión anticiclónico que está rigiendo en la zona del Caribe mantiene pocas posibilidades de lluvia, pero un débil frente frío que se está acercando puede cambiar la cosa a partir del jueves en la tarde y el viernes, debido a que arrastra campos nubosos que pueden producir entonces ya más incremento de posibilidades de lluvia en la geografía nacional. No obstante, las temperaturas se van a mantener calurosas debido a la época del año y se recomienda que la persona ingiera líquidos, vista ropa ligera con colores claros y no se exponga las radiaciones de sol en los horarios de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Estas son las condiciones que regirán en el tiempo de acuerdo a la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMED. Por otra parte, ya producción tiene lista la voz de la mañana, que se titula Mayor Supervisión en el Tránsito. Veamos. El tránsito es el fenómeno causado por el flujo de vehículos en una carretera, calle o autopista. En países como la República Dominicana, el ordenamiento del tránsito de vehículos y personas en las vías urbanas y rurales es responsabilidad de los ayuntamientos de cada municipio. Para el buen funcionamiento del tránsito, las instituciones se apoyan en herramientas como son los semáforos, señalizaciones y agentes que velan por el buen funcionamiento del mismo. En San Francisco de Macorís, la supervisión del buen funcionamiento del tránsito es un tanto precaria, ya que se observan semáforos dañados, calles sin señales y hasta el momento ninguna propuesta para mejorar el flujo vehicular. Un ejemplo de ello es la calle Inver esquina avenida Frank Grullón, donde suceden accidentes a cada momento, esto así a causa de un semáforo dañado, el cual solo funciona para un lado, indicando el cruce correspondiente para la calle Inver y para la Frank Grullón absolutamente nada. A esto se suma la poca visión de los conductores al intentar cruzar esta avenida por la calle Inver, lo que los obliga a colocar la parte delantera del vehículo casi a la mitad de la calle, lo que representa un verdadero peligro. Las autoridades del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís están obligados a dar una respuesta rápida al desperfecto de estos semáforos que provocan accidentes en la ciudad, así como también al reordenamiento del tránsito en sentido general. Interesante reflexión que nos trae nuestro productor en La Voz de la Mañana, tratando de preservar vida en un país que somos uno de los países del mundo y de las Américas, donde más muertes ocurren por accidentes de tránsito. Pero antes de entrar en detalles, vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Francis Rodríguez. Muy buenos días, Francis. Buenos días, Julio. Buenos días, amables televidentes. A Dios las gracias por la luz de este nuevo día, que nos ayude a desenvolvernos en él y pedirle también salud y recuperación para nuestro hermano y amigo Víctor Puntiel, parte de esta familia Telenor, que ayer tuvo una caída de salud y está en Santo Domingo, ya hemos tenido información de que está estable y que ya pronto tendrá la oportunidad de hacerse un procedimiento para resolver el tema de salud de Víctor Puntiel. A Dios pedirle que pase su mano sanadora y estaremos pendientes de la salud de nuestro hermano y amigo Víctor Puntiel. Yo soy Francis Rodríguez y agradecido de Dios cada mañana porque nos permite también a ustedes entrar a sus hogares. Hoy Francis falleció también Stephen Hawking, el gran científico de esta época. británico. Él fue el propulsor de la teoría del agujero negro. Y el Big Bang. Y el Big Bang, la formación del universo. Él tuvo problemas de salud que le dieron limitaciones físico-motora, no así su cerebro. Y todavía estaba rindiendo en los últimos días, a los 76 años, estaba rindiendo grandes, enormes interpretaciones, cómo era el universo antes del Big Bang, cómo fue el Big Bang, qué sucedió después, en fin. Y también nos alertó que en las condiciones que está actualmente la Tierra, si no se hacen ajustes rápidos de protección al medio ambiente, de protección al planeta, a la humanidad no les quedan más que 200 años aquí en esta Tierra. Esas son predicciones que dijo Stephen Hawking. Luego vamos a estar hablando un poco de él. Y volviendo a la voz de la mañana, sobre la normativa de tránsito, la necesidad de traer nueva supervisión, eficiente supervisión en lo que es el tránsito vial y peatonal en San Francisco de Macorís, es necesario. Es necesario seguir trabajando y hablando del tema, porque se trata de vida, se trata de preservar vida. Se han hecho interesantes esfuerzos en esta nueva alcaldía de reestructurar el tránsito, de señalizar, de poner los semáforos, pero faltan más, más todavía, para garantizarle al peatonal una seguridad vial, para garantizarle también al chofer que anda en las vías, mayor comodidad, mayor confort, para que se pueda guiar en sus diferentes lugares, y también garantizar que las velocidades sean la correcta dentro de las ciudades, evitar los entaponamientos, que esto reduce las horas laborales y consume más combustible y contamina más el ambiente. En fin, es necesario hacer todas las contribuciones que hayan que hacer para que el tránsito sea más eficiente. Pese a que tú das una información de que esta administración ha hecho grandes esfuerzos, la administración ciertamente requiere de que ponga en acción su regularización vial de la ciudad, porque se han hecho muchos esfuerzos, salida a Santo Domingo, en otras áreas, se han colocado, ¿cómo le llaman los reductores? En fin, pero no se ha regularizado porque la sala capitular es la que debe refrendar el proyecto de tránsito que se tenga en esta administración. Por eso yo digo, es ineficaz, es ineficiente, y no indica realmente a la ciudadanía el cumplimiento, porque aunque hay AME que trabajan en ciertas horas del día, ya hay otras horas que no está en el alcance del AME. Pero sí el ayuntamiento, como dice la voz de la mañana, es el responsable por ley, no ahora, ni por la ley, perdón, 176-07. Es que traemos y arrastramos la ley de tránsito de la República Dominicana y la antigua ley 241, establecía claramente que el ayuntamiento, los ayuntamientos, como gobierno de la ciudad, como gobierno local, es el responsable de ejercer para el desarrollo y los fines del mismo, de la misma comunidad a la cual administra, hágalo correcto e indique con la debida normativas para adaptar la nueva norma que hoy tenemos la 63-0, en la 63-2017. Pero hay una parte, todo el franco macorizano pudo ver lo que pasó con un obrero del ayuntamiento. eso es para mí inhumano, falto de todo tipo de responsabilidad y de lógica para usted tener el privilegio de andar en las calles en un vehículo y causarle a un hombre que está recogiendo la basura que tú mismo vierte porque sé que es el que lo atropelló y luego lo abandonó, está lleno de basura y es un ser humano basura cuando no atiende en el lugar del hecho. Pero se tiene la placa, no lo han... Claro, ya se tiene, está a nombre de un señor, yo tengo el nombre y se le está dando seguimiento, pero se dice que quien andaba conduciendo era una linda que andaba en el carro y responsablemente al parecer estaba chateando mientras ella era la experta manejando o él porque estamos en determinar eso, pero podemos nosotros pedir más a la organización del tránsito que no sea que el ciudadano se adapte y sepa que tenemos un grado de responsabilidad y de deberes que hay que cumplir fulvio. claro, hay que cumplir. Estamos en peligro de esos conductores que como ese que atropelló al obrero del ayuntamiento que es que hay que venerarlo porque no todo el mundo quiere recoger basura, usted quiere recoger basura. Siempre he dicho desde que fui regidor en el primer periodo que la estructura o clase más importante del ayuntamiento en su gestión de limpieza recogida limpieza disposición final de la basura es el obrero quien nos gusta hay gente ahí que sabe que no tiene la más mínima instrucción y educación y no tienen la capacidad para ir a una oficina lo más que le queda es ser obrero no pero es que ninguno quiere es decir que el que lo hace hay que venerarlo en nuestra ciudad yo creo que en nuestra ciudad de San Francisco de Macorís debe de levantarse un plan de emergencia de señalización de pintar la calle ya se tiene la máquina y evitar permitir que las empresas que se aprovechan que hacen de que entrada a a tal sitio o una flecha pero con la publicidad no es la es la señalización lo que tú dices señalizar las calles pintarlas pero la señalización completa 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 de stop de par de líneas de silencio en algunas áreas bueno todo todo para un buen convivir porque va holísticamente relacionado un par un stop una una señal una señal de silencio otra de no estaciones es decir todas las señales que sean necesarias para organizar el tránsito que yo sepa no sean el paso de cebra para los peatones los giros también señalizar hacia dónde va cada calle a qué comunidad va porque queremos relanzar a San Francisco Macorís como una ciudad ecoturística para eso debe tener unas señalizaciones bien diáfanas bien claras que el transeúnte aún no siendo de aquí pueda dirigirse hacia sus objetivos ya tenemos aquí el sendero del cacao ya tenemos las áreas ecológicas de arriba algunos proyectos que se están desarrollando allá arriba ya tenemos también la comunicación con otras ciudades todo eso debe de combinarse y señalizar de pleno todo lo que es la parte urbana de San Francisco ¿sabe qué está haciendo falta respecto al tránsito y a la indicación? justo allá antes de Controva en la autopista Duarte en vez de cómo nosotros no hemos quitado la identidad y la identificación pero caramba cuántas veces se lo dije yo a Félix Rodríguez y qué torpe y tosudo porque todo lo que se le decía era contrario hablando con la Vega con el síndico de la Vega se lo digo a Alex una publicidad de indicación hacia San Francisco de Macoría allá en la autopista va poniendo Ciudad del Jaya Tierra del Cacao San Francisco de Macorís entrada a la provincia de Duarte y a la región Nordeste ¿qué cuesta? no, no, no eso ¿cuántas personas quieren venir aquí a San Francisco y se pasan hasta la Vega? lleno de vallas de publicidad o el de todos los pendejados o el que entra simplemente no sabe para dónde coger porque hace falta esa orientación entonces si queremos relanzar a San Francisco de Macorís tenemos que dotarla de toda la indicación hay que dotarla de información cuatro puntos y con un tránsito organizado obviamente de ahí empieza a tú entrar a una ciudad que se supone que adentro vamos a tener el tránsito organizado y ciudadanos responsables y tenemos las mejores herramientas que es una área ecoturística es el fruto del cacao correcto es la dedicación de su gente laboriosa y amigable que no es esas ideas que se lanzan hacia afuera de solamente violencia sino que aquí también hay que enseñar hay que ver entonces debe de señalizarse el tránsito urbano interurbano que indiquen claramente a una persona que no sea de aquí fácilmente y que pueda caminar que pueda disfrutar San Francisco de Macorís una ciudad bien organizada refleja desde la entrada hasta que usted se va para que regrese es decir nosotros con este planteamiento de la voz de la mañana llamar la atención también a nuestros amigos choferes yo tengo muchos amigos choferes del de de transporte urbano o interurbano que va a los distritos municipales tanto de Aguayo como de Zenobí sean ustedes los promotores de una nueva cultura de ejercer lo que ustedes como ciudadano han decidido ejercer que es conducir un vehículo con la responsabilidad de tanta gente que se pone en sus manos porque no solamente está en peligro el motorista ni el transeúnte o el del otro vehículo también usted y quien lo acompaña claro entonces procurar organizar las paradas en lugares ciertamente que sea viable tanto el transporte como el tránsito como los parqueos porque la movilidad conlleva un ingrediente de todos los ingredientes está usted no obstruir el paso usted conducir respetando las normas de tránsito usted siendo un conductor responsable con el que va con el que viene y con el que usted se topa y sobre todo al ayuntamiento que asuma su rol que incluso eso genera recursos que están establecidos en los presupuestos pero nunca se cubren porque no se ejercen bueno así iniciamos la voz de la mañana organizar el tránsito en San Francisco de San Francisco de Macorís iniciemos con señalizar las calles pintar las calles esto es de mañana quédese ahí que en breve volvemos aquí en la óptica máxima visión le estamos dando la bienvenida al año 2018 con la oferta año nuevo lentes nuevos en este año nuevo las monturas viejas van al zapacón solo tienes que traer tu tarjeta de solidaridad y te llevas una montura de dos años de garantía así es año nuevo y lentes nuevos traga su seguro de cenaza y te regalamos la montura venga de verdad que me siento muy bien cuando los pacientes me dicen oh tan rápido me entregan mil lentes aquí en este año nuevo tus lentes deben ser nuevo ven a la óptica máxima visión que estamos aquí en la calle Castillo esquina de Cruz frente al supermercado de RAN por venir óptica máxima visión él aún no está preparado para cosas de adulto ¿por qué darle cosas de adulto? nuevo nido crecimiento bajo en lactosa especialmente diseñado para niños que además de protegerlos con el nuevo Advance Protectus es más fácil de digerir protegerlos es darle la nutrición que necesitan Nestlé a gusto con la vida ya tenemos la solución para la inseguridad de su hogar dele un toque de elegancia a sus puertas y ventanas con los nuevos shooters olvídese de los hierros y barrotes que nos hacía parecer que estábamos tras las rejas ya no le temo a los ladrones yo me siento seguro con shooters caribe Martín y Ana disfrutaban amorosamente sus cremosas habichuelas con dulce carnation todo iba perfecto las miradas la complicidad el amor hasta que llegó el último gin el último es mío el último gin es mío ¿de quién fue la idea de hacer la habichuela? mía fue la idea llegó la temporada en la que harás lo que sea por comerte hasta el último gin la temporada de las más cremosas y sabrosas habichuelas con dulce carnation prepara las tuyas porque no es lo mismo sin carnation Nestlé a gusto con la vida ven al nuevo supermercado por venir y llena tu carrito con las increíbles ofertas con motivo de nuestra reapertura ahora con más variedad más servicios más calidad y mucho más barato para que llenes tu funda con ofertas nunca antes vistas porque sólo el porvenir puede hacerlo supermercado porvenir la costumbre de vender barato calle la cruz esquina castillo San Francisco de Macorís en Agua Randy interpretamos cada emoción de nuestro pueblo porque en cada temporada damos lo mejor de nosotros ya sea en nuestras pasiones por el deporte amor por el trabajo y orgullosos de la generosidad de las entrañas de nuestra tierra por eso ponemos a tu disposición agua limpia y pura tratada con los más sofisticados equipos en moderna planta de tratamiento ahora presentando nuestro nuevo galón que conserve el producto aún más saludable porque estamos comprometidos con preservar el medio ambiente garantizando así el futuro de las nuevas generaciones porque en Agua Randy somos el pueblo 809-290-3236 Agua Randy Light la número uno en calidad El verdor El sabor La belleza Así es Supermercado Almanzar Tan nuestro como las Guaranas Gracias por continuar con nosotros en De Mañana y si usted se quiere montar en una jipeta en un auto como nuevecito recién importado Gordo Automall el dealer que anda buscando esa máquina que tú estás pensando esa que te va a ayudar a sentirte bien Gordo Automall en Gordo Automall el dealer que llegó para montarte en las máquinas que anda buscando ve y dale velocidad llégate a Gordo Automall en la avenida Antonio Guzmán Fernández salida Santo Domingo San Francisco de Macorís en el teléfono 809-294-3090 Gordo Automall el dealer que te monta bien bueno tenemos una información de Jean Paredes desde Castillo en el día de ayer se accidentó un vehículo y podemos ver la imagen en las condiciones que quedó milagrosamente los pasajeros de predominantemente de la nacionalidad haitiana entre ellos niños heridos es el resultado de un accidente ocurrido ayer en Castillo estos se dirigían desde San Francisco de Macorís a Cabrera donde estarían haciendo gestiones o procurando la renovación de su documentación eso sucedió en la tarde de ayer en Castillo vemos hay parte de las personas que resultaron afectadas de este accidente que decimos milagrosamente al parecer no tiene hechos que lamentar ahí está gracias a Jean Paredes desde Castillo dándonos el reporte de este accidente y que bueno que no haya pasado a mayores a pesar de del susto y de la y de los agraviados que existen entre ellos niños nacionales haitianos que venían desde San Francisco de Macorís a Cabrera procurando aquí en San Francisco su renovar los documentos de identidad como extranjeros Francis ya se escucha la música la música de las noticias la música de las noticias de Vladimir Paula muy buenos días Vladimir hola hermano del alma hola Fulvio desesperado esperándote voy tranquilo hermano y Francis presente Francis que tal adiós las gracias está en la escuela hoy y en la alta arriba esto con Dios por delante no se detiene no tenemos tiempo para hacerlo el país no lo puede hacer aunque vi que existe un día creo que fue ayer o mañana la reunión de profesores pero no podemos Francis tenemos que seguir avanzando tenemos que seguir avanzando Francis Julio todo el nordeste miren muere el físico británico Stephen Harkins así que a los 76 años de edad el físico británico Stephen Harkins falleció 76 años hay que decir que este hombre era el científico más popular del mundo desde Albert Albert Einstein Einstein un genio que desveló secretos del universo y luchó también contra una terrible enfermedad que lo mantuvo en silla de ruedas durante todos esos años ahí está el científico más popular del mundo luego de Albert Einstein murió Stephen Harkins británico ahí está en el momento en que se encontraba con vida pero finalmente murió este hombre ahí está británico científico popular del mundo Stephen Harkins señores paz a su alma miren una multitud intenta linchar a Ana Julia Quesada acusada de asesinar al niño en España la dominicana fue agredida por esa multitud luego de que confesara el asesinato del niño Gabriel Cruz a quien le dio un golpe en la cabeza con una hacha y luego lo asfixió ahí vemos imágenes de lo acontecido y escuchemos un poco del audio ambiental adelante ahí está esta mujer confesó que fue ella que le cegó la vida a ese niño español y miren como está por allá como la multitud quería lincharla a esa mujer de origen dominicano caramba que pena Ana Julia Quesada que lamentable la muerte de ese niño vamos al ámbito nacional liberan doctor acusado de matar a su puesto atracador ahí está la segunda sala penal de la corte de apelación de la provincia de Santo Domingo dejó en libertad al doctor Julio Gómez acusado de supuestamente dar muerte a Miguel Baez Siri un alegado delincuente queremos imágenes y vamos a escuchar declaraciones adelante la misma ha sido sustituida para que se presenten el día 30 de cada mes a firmar ante el fiscal o ministerio público encargado el doctor nunca debió tener esa medida de coerción gracias a Dios los jueces de la corte entendieron y valoraron la inexistencia total de elementos probatorios también tenemos que decirle al país que denegación de derecho es denegación de justicia se produce una muerte que todavía no se ha determinado quién fue que la produjo entonces no había razón para que el doctor estuviera preso bueno ahí está señores miren en pedernales vuelve la calma tras el ultimátum que le hicieran a los haitianos el día de ayer algunos enfrentamientos que dejó como saldo a varios heridos vemos imágenes en momento en que muchos haitianos acataron el llamado y se decidieron ir para Haití todos estos señores generó la muerte de esa pareja de dominicanos por allá en medio de esos donde se vinculan haitianos en pedernales ahí vemos las imágenes y vamos a escuchar declaraciones adelante ahora mismo estamos reunidos con la estatua de dominicanos aquí mismo él como representante consulado aquí en pedernales tiene una reunión allá en Potoprénsico en ese asunto mismo para que ellos plantearan el asunto a ver como se puede entregarle el precio aquí para que venga a hacer la justicia con la familia del muerto se han iniciado las conversaciones la encargada de negocio viene en camino quien se comprometió también a agilizar las documentaciones necesarias para que ese haitiano que cometió el hecho sea traído a República Dominicana y sea juzgado por la justicia dominicana nosotros hacemos un llamado al pueblo de pedernales que todo queda sin efecto porque lo que pedernales quiere en el momento es que se retorne a pedernales esos nacionales haitianos en los cuales los tres son hermanos bueno señores ahí está eh miren tribunal descarga Arsenio Quevedo y el ex regidor Erickson de los Santos el segundo tribunal colegiado del distrito nacional descargó por falta de pruebas al transportista Arsenio Quevedo y al ex regidor Erickson de los Santos y Cristino Batista acusados de pagar sicarios para asesinar a transportistas vamos a ver esa información ampliada adelante esta sentencia solutoria a favor de los acusados Arsenio Quevedo Cristino Batista Roa y Erickson de los Santos Solís por ser los elementos de pruebas insuficientes en virtud de lo dispuesto en el artículo 337.2 del código procesal penal lejos de las presiones políticas mediáticas y que pudieron interferir el tribunal se mantuvo pegado a la verdad queda evidenciado de que no hubo una valoración de carácter integral de carácter armónica sino excluyente de los elementos de prueba que sustentan la teoría de vinculación sobre todo de los patrocinadores económicos e intelectuales finalmente quedan en libertad estos dos hombres denuncian extracción ilegal de arena del río Yuna en Hostos Joris Fran vocero del comité pro desarrollo de Hostos ofrece la información escuchemos en la zona hay una destrucción que viene desde la provincia Sánchez Ramírez y baja hasta el bajo Yuna ya hay un segmento poblacional que está viviendo de la extracción irregular del río Yuna su desaparición conllevaría diríamos a la obligación de la emigración de todo de más de 200 comunidades que viven de la agricultura y que mañana no lo podrán hacer se está extrayendo el río desde el mismo cauce con retrocavadora y de las mismas márgenes del río violentando todos los artículos con relación a la ley de medio ambiente nosotros le hacemos un llamado al director regional señor bienvenido Guzmán que nos hemos reunido que confiamos en él en un momento histórico que enfrente a dicha situación que es su obligación médicos y enfermeras protestan en hospital del seguro social hospital federico a la bandiera aquí en san francisco de macorís veamos tenemos varias reivindicaciones el pago de los subsidios de los hospitales que tienen dos meses atrasados el pago de los incentivos de cenaza el cambio de asignación de diferentes profesionales de la salud y administrativo el pago de tiempo el servicio del personal administrativo que todavía no se le ha dado el eje central de esta lucha es el cierre de nuestra institución del hospital quieren traer el 911 a este centro donde tenemos tantas instituciones desocupadas en el estado por Huiza por la comunidad de Pontón por la comunidad de Matalaya por la comunidad de todo esos sitios de la Peña de la Bajada donde vienen los pacientes de los pacientes que acuden aquí para que nos den apoyo será por 24 horas pero de no ser atendida nuestro nuestro reclamo pues nos vamos a mantener en pie de lucha ya que nosotros la mayoría propietarios de fincas en las Guasumas dicen ladrones lo tienen cansados escuchemos la situación que se está viviendo aquí es que hay dos o tres ladroncitos que la gente dice que la Guasuma está llena de ladrones no la Guasuma está llena de gente trabajadora en serio lo que pasa que la justicia le hemos cogido miedo porque los ladroncitos nos roban y los llevamos y al otro día están en la calle ese mismo ladroncito que está la familia Duarte tiene ese problema nos tiene harto ya de robarnos para yo conseguir una orden de arreto para someter a esa persona nueve veces yo tuve que ir doce días duré yo para yo poder conseguir una orden de arreto y fichar uno de esos ladrones que se meten aquí a la propiedad mía y todo el movimiento que ella hace de unos plátanos que hasta tengo en el frente sembrado de una mamá mía he acabado con todo eso y yuki y todo pero ¿cuál es ese? ese es el objeto que sale en un video el que sale en el video que le llaman apodo chichi tiene que tener otro nombre bueno señores ahí está gracias a informativo quitespuela.com el portal de esa zona por cedernos esa información obrero de ayuntamiento en San Francisco de Macorís pide a quien lo atropelló que responda por el hecho desde su lecho en un centro clínico caramba el señor Ramón Domingo Antonio quien fue atropellado el pasado fin de semana de forma temeraria mírenlo ahí hace un llamado a quien lo atropelló veamos sea chofer yo le pido que venga a ayudarme que cura con los gatos de aquí pues yo tengo una familia de tres hijas hay de más esa que usted ve allí la más chiquita es falsémica y yo no tengo que darle la otra cuando se queda aquí sin los hermanos de la iglesia no me traen algo entonces hay que aquí además dan algo para para el que está herido pero yo le pido que venga por aquí y que dé la cara y que cumpla con sus responsabilidades a mí me van a operar de la cadera me van a poner me van a poner hierro un disco y de ahí entonces tengo que esperar un proceso como mínimo de seis a un año postrado en una cama como estoy aquí ahí está señores la me todavía no ha dicho nada sobre eso apresan a dos hombres que intentaron atracar un oficial del ejército en San Francisco de Macorís así que Roberto Antonio Rodríguez de 32 años residente en la calle Dubergé y Joel Rosario de 23 residente en Madeja fueron capturados por una patrulla policial en momento en que intentaban atracar un segundo teniente del ejército segundo teniente Guillermo Paulino vemos las imágenes de estos dos hombres que ahora en lo adelante tendrán que responder ante la justicia por las acusaciones que pesan en su contra de pretender atracar a ese oficial del ejército aquí en San Francisco de Macorís ahí está Roberto Antonio Rodríguez y Joel Rosario ambos residentes aquí en San Francisco de Macorís inician la reparación de caminos vecinales en la Yagüiza día de ayer el gobernador de la provincia Duarte estuvo por allá acompañado de otras autoridades para dar inicio a esos trabajos que bueno vamos a escuchar declaraciones adelante y es con la finalidad a que esos productores incrementen la calidad y la cantidad de los productos y de paso permitirles a que ellos puedan llevar a los diferentes mercados productos en última condición de que el año 2018 que es este que estamos viviendo es el año de despegue de San Francisco de Macorís para que San Francisco de Macorís continúe en su desarrollo esto es producto de la visión del presidente el arreglo de los caminos vecinales más sentido que tenemos aquí en San Francisco de Macorís ahí está en hora buena entonces llegan la reparación de esos caminos para esa comunidad aplazan conocimiento de anticipo de pruebas en el caso Emely Peguero fue aplazada para el 19 de este mes vamos a escuchar las declaraciones tanto del procurador fiscal abogados y la familia de Emely adelante es una una decisión procesal es un mandato del código procesal penal que tiene que ver con el levantamiento de pruebas anticipadas eso es lo que es el ministerio público es una situación de ley que el ministerio público está solicitando un anticipo de prueba que se le haga a uno de los testigos en este caso al señor Simón Bolívar Ureña como puede el ministerio público solicitar si así lo entiende pertinente un anticipo de prueba con relación a cualquier testigo del proceso entonces vamos a ver ahora que va a pasar el día 19 que obviamente todas las partes deben estar presentes para no violentar el derecho de defensa nosotros imputamos como complicidad en el asesinato de Emily Peguero de conformidad con las imputaciones que ha hecho el ministerio público el mismo del ministerio público bueno señores ahí están las declaraciones de los abogados en torno al reenvío de esa audiencia miren protestan en comunidad Julián Javier de Tenares por el arreglo de sus calles porque por allá se encuentran intransitables ahí está la manifestación realizada anoche señores ahí mi madre no se puede transitar por ahí de ninguna forma así que ahí vemos las imágenes de lo que fue esa manifestación en la comunidad Julián Javier de Tenares pidiendo el arreglo de sus calles de igual manera vamos a ver cómo estuvo el ambiente aquí en San Francisco de Macorís en la huelga que el llamado huelga convocado en el sector Espínola y otras zonas aledañas ahí vemos donde por allá había un toque de queda en el día de ayer como de costumbre los malhechores aprovecharon la ocasión los informes que tenemos es que anoche se registraron diversos atracos principalmente en esa zona zona norte ahí vemos cómo se encontraba un clima tenso todo el mundo se reguardó en sus hogares en el día de ayer porque había un toque de queda la noche de ayer ahí vemos las imágenes cómo estaban esas calles específicamente de la zona norte de San Francisco de Macorís despejada como dicen por allá en mi campo no había un alma ahí está señores así que así estuvo San Francisco de Macorís anoche específicamente la zona norte de esta ciudad en el llamado a movilización movilización por diversas reivindicaciones en el sector espínola vamos a ver señores este video impactante donde un motorista impactó un camión con un camión en salcedo impactante señores wow terrible este hecho este hombre está vivo de casualidad miren las vueltas e incluso que da en varias ocasiones y miren como él se levanta porque gracias a Dios si ustedes pueden observar las imágenes el impacto principal de su cuerpo fue con el neumático obsérvenlo ahí una vez más da con el neumático de la parte trasera del camión mírenlo ahí en cámara lenta y gracias a Dios que dio con el impacto de su espalda en el neumático y no su cabeza hizo contacto con la cama del camión eso fue en salcedo una vez más las imágenes mírenlo ahí cuando se desvía el cuerpo da un giro y finalmente es esta parte de la cabeza así mismo es podemos decir que nació de nuevo el conductor de esa motocicleta por allá en salcedo ahí está señores increíble gracias a Dios él pudo cuando impactó dio un giro el cuerpo y dio su espalda y su parte aquí con el neumático el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua randilay 100% purificada con sistema osmosis tan dominicana como tú comuníquese con nosotros para servicio a domicilio al teléfono que aparece en pantalla la número uno en consumo de todos los nordestanos es agua randilay bendiciones no hay tiempo para más gracias por haber estado con nosotros que tengan un feliz resto del día y a ustedes compañeros del alma francis fulvio bye bye muchísimas gracias si tú te quieres montar en un auto una jipeta recién importada como nuevecita con calidad extraordinaria gordo automol el dealer que anda buscando para montarte con calidad dale velocidad llégate por la avenida Antonio Guzmán Fernández al gordo automol llámalo al teléfono 809-294-3090 gordo automol el dealer que llegó para montarte bien Raquel hola buenos días buenos días ¿cómo estás? bien gracias a Dios bienvenida Raquel muchas noticias Raquel buenos días amables televidentes gracias por estar ahí como cada mañana hoy es día de Santa Matilde para los que esperan el santo según la iglesia bendiciones a la Matilde hay muchas Matilde bendiciones para ella antes de que entremos en los comentarios leer brevemente esta estrofa que manda la hermana Loida por el tema del infarto que sufrió nuestro hermano Víctor Puntiel la última información que conocemos es que después de la angiotografía determinado no hacerle el cateterismo sufrió un daño en la arteria que irriga sangre hacia afuera del corazón lo seguirán estabilizando para en dos semanas aproximadamente hacerle una intervención en de orcadiología y colocarle una malla mientras él permanece en cuidados intensivos para garantizar su proceso de mejoría pudo ser peor pero gracias a Dios fue en la parte baja y no superior del corazón nos resta seguir orando confiados en el plan divino y perfecto de Dios gracias por estar pendientes de sus oraciones Dios le bendice este mensaje este mensaje nos lo mandó a la comunidad sobre todo de Maús hermana Loida que le ha dado muchos seguimientos cerca de las 3 de la mañana del día de hoy nos actualizaba esta información sobre el estado de salud de nuestro hermano Víctor Puntiel hermano en Maús pero también compañero hermano de esta televisora Telenor nosotros seguimos orando por la salud por la recuperación de Víctor Puntiel así que invitamos a todos sus familiares amigos relacionados a hacer lo mismo la fuerza de la oración es fuerte es gigantesca si todos nos unimos y tenemos fe pues Dios nos escucha así es así es mucha salud para él y en la parte de la noticia Raquel resalta la muerte de Stephen Hawking este gran científico astrofísico británico el pionero de la teoría ya probada de los agujeros negros también del Big Bang la presencia del universo antes y después del Big Bang y todos los aportes que hizo al mundo científico moderno extraordinario científico dio mucho conocimientos impartió muchas docencias escribió muchos libros uno de ellos un bestseller mundial Stephen Hawking con sus grandes aportes muere a los 76 años este hombre que vino para dar conocimiento acerca de la ciencia astrofísica de la cuántica y diferentes temas de la astrofísica también nos dijo antes de irse que hay que cuidar el planeta que hay que evitar el calentamiento global que las condiciones que el planeta tiene de tantos daños que le hemos infringido posiblemente si continuamos así no vamos a tener planeta para vivir de aquí a 200 años bueno fueron muchos sus aportes de verdad y una de las frases que compartí en mis redes sociales es esta que nos deja mucho para reflexionar él decía no sería mucho un universo si no fuera el hogar de la gente que amas así es esa es una de sus frases famosas y grandes fueron los aportes en la materia de la ciencia por Stephen Hawking bueno paz descanse mira ok Francis si hemos visto dos informaciones de atracos de robos en finca y los individuos que bueno que están bajo las rejas esperamos que se instruyan bien que el ministerio público pueda elaborar un buen expediente en la puerta de la policía ya pasó era apresarlo no de no de de hacer a veces actas de arrestos incorrectas que terminan dándole oportunidad pero también vemos ya el proceso que se le sigue a Marlin Martínez y a su hijo y a este caso el boli que vimos ya en otra posición trajeado en el palacio de justicia que parecía otro abogado junto a a su abogado obviamente que este proceso de anticipo de pruebas es precisamente para ir acomodando por parte del ministerio público sus alegatos o instruir la cintila del caso se ve muy seguro cuando va caminando al lado del abogado si parece que otro abogado la magistrada Isolina ha ido trabajando conforme es la etapa preparatoria como instrucción y esperamos ya pronto que haya acusación por parte del ministerio público que esta parte en la que se suspende para conocerse luego es importantísima porque garantiza la ejecución de un plan de condena al final importante la que no está contenta es Marlene y también su hermano con el boli no es tan contento si no no incluso hay que cuidar el boli por otra parte Francis seguimos dañando el planeta seguimos dañando nuestros recursos extracción de arena en el río yuna se denuncia extracción de arena en el río yuna que esto tiene mucho tiempo que está pasando desde el junco verde callejón de tilo hostos villarriba hasta la provincia hasta la provincia Sánchez Ramírez extracción de arena por grandes cantidades y lo que se dice es que están muy entrelazados con las autoridades locales con autoridades locales incluyendo a diputados una pregunta eso es lo que se dice que la mafia que extrae las arenas del río yuna en grandes camiones continuamente tiene muy buenas relaciones con el partido con el pld no es politizando el asunto es que se sienten protegidos y que parte de esos negocios también pertenecen a esas personas y el director regional de aquí o provincial debe de hacer su trabajo y un llamado al ministro nacional de medio ambiente que ponga atención con esto porque están devastando el río yuna devastando respecto a materiales de uso de la construcción y de otras y de relleno como sea los agregados los agregados es mejor esa o usar la decantera que es la de montaña que aquí hay mucha que no daría para producción porque lo que hay debajo en esa capa vegetal es material usable porque entonces limitan la que hay aquí en San Francisco de Macorís a explotarla no entiendo porque se arriesga el río es que muchas de las que hay en la montaña tienen nacimiento de acuíferos cuando hay nacimiento de acuíferos cercano y hasta dentro de ella hay que evitar pero fíjate cuando hay viene de la roca cuando tú llegas a la roca ya se para la explotación y el río sigue y se llena el río pero el río está perdiendo vida con este tránsito irregular yo no lo entiendo eso lo que hay es hacer evaluación y estudio profundo de impacto ambiental para determinar zonas porque Francis en el mismo río se puede encontrar cerca de lechos que antes era cauce y que hay grandes depósitos y se puede trabajar regulado lo que hace falta es que se haga con seriedad con responsabilidad y organizado hay dos elementos importantes la observancia de la ley y complicidad obligatorio para darse al traste con este negocio eso es lo que parece que existe tenemos un contacto telefónico buenos días buenos días hola hola con quien hablamos con la ciudad de Juan San Pedro hola hola cuéntenos hola lo que pasa es que aquí la cosa que acontece de mala manera es porque las autoridades correspondientes están en punto con la gente que tiene que hace su negocio y la extracción de la arena de los ríos eso tiene una capa que a la manera llega eso tiene un tope eso y cuando eso llega a ese tope las aguas se sumargan que tiene una capa que no se puede tocar entonces ya hay ya usted se imagina es el problema que pasa porque aquí estamos de amarga por los que quienes tienen que poner el orden en todas las cosas y de la externe están agachando quizás una cosa puede que no le crea la gente que está trabajando y puede entrar agarrar todo de ellos gracias por su comentario señora gracias y la explicación sobre la extracción y también aquí se sabe que en el río allá hay dos puntos tres puntos pero dos especiales el que está en Atillo y el que está en Mirabaño se sabe de los puntos de extracción desordenados parecen mafia los que están ubicados ahí y lo sabe también la dirección y son públicos donde se venden no no y oye y sin embargo y sin embargo no no es que están exhibiéndose porque yo te digo cuando tú exhibes blog la mercancía cuando tú exhibes cemento tú sabes que hay una fábrica de cemento una fábrica de blog pero cuando tú tienes la arena de pegar la arena de empañete el cacajo de dónde viene bueno así es crítica esta situación señor brevemente la protesta que están realizando en el sector de Javier en el sector de la Julián Javier en el municipio de Tenares esa carretera tiene añales sin construcción ha habido protesta de todas índoles sobre todo la mayoría pacífica hoy día vemos quemando no es costumbre en Tenares en Tenares es un pueblo pacífico tranquilo pero ya vemos que se están revolteando las avispas yo espero que las autoridades no dejen que pase a mayores y que presten atención la alcaldía municipal ya hace mucho si es un sector un sector claro grande acolinda con el play principal el play de béisbol y comunica a otra comunidad mucho más grande que es Gran Parada entonces esa es la carreterita justo que pasa por al lado de la iglesia San Antonio de Pado baja entonces esa es la Julián Javier después de cruzar el puentecito ahí entonces es el infierno que se convierte después del puente bueno esa calle totalmente deterioro pasan autoridades y no le han hecho caso a las organizaciones y eso que de ahí era es nuestra amiga Marilu Tavera que está fuera del país recibiendo y que hizo innumerable protesta también no quemando sino de forma más inteligente sin embargo decía que hay un plan de asfaltado que está ejecutando la alcaldía municipal en varios sectores pero parece ser que esta zona ahí no tiene do aliente en algo llamado a mi amiga Andreina Español Balaguer ponga el oído en el corazón de la gente y esa es una de las calles prioritaria y sobre todo porque lleva el nombre del fundador del municipio de Tenares y hay que honrarlo con algo por Dios entonces atención ahí a los comunitarios para que no se llegue a asunto pero no se complique estos ya que han revivido el método violento que hace daño tanto a la naturaleza pero ahí está es una forma de protestar y gracias a todos por escribirnos en el whatsapp tenemos varios mensajes Jean Paredes a ustedes le dieron acuse y William Hernández nos escribe hace un llamado alerta a todos los compañeros maestros que deben transitar por la avenida libertad en la entrada de la espínola a las 10, 12 de la noche estaba en la casa club dándole orientaciones al sereno Tomás y salí y en la entrada de la espínola hubo muchos disparos de armas cortas y pequeñas ráfagas gomas encendidas y mucho desperdicio en todas las calles suponemos que habrá una militarización temprano hoy en la mañana ante el llamado huelga de las organizaciones de esa zona que reclaman justas reivindicaciones apoyamos esta demanda y confiamos que las autoridades cumplan con esas comunidades ante esta realidad y visto todas que todas las escuelas de Vistal Valle Farré Romero Félix R. Fernández y Gregorio Luperon así como la de Madeja Calos Arroyo entre otras han suspendido correctamente la docencia ahí está el llamado a atención a tomar la precaución y la suspensión de docencia en todos los centros educativos de la zona Francis Rodríguez este jovencito hermoso ese me enviaron y que pasa con el whatsapp vamos a poner se nos fue de la pantalla el de Francis Rodríguez por favor ahí está ahí está ese joven es el hijo de nuestro amigo colega abogado Claudio Monegro quien es un asido televidente y él sobre todo nos vimos un día en el play y nos tomamos una foto el niño se llama Claudi Sael Monegro Vázquez quien está de cumpleaños cumple sus 7 años hoy y sus padres Claudio José Monegro Olivo y Rosana Isabel Vázquez le desean que Dios siga bendiciendo y sea un hombre y sea un hombre de bien así junto a él sus hermanitos Claudio José y José Claudio le felicitan y de nuestra parte felicidades a Claudi Sael Monegro Vázquez como no felicidades por ese príncipe de la casa Catherine en Sánchez de Libertad de la Libertad nos escribe dice pregunta que si hay clases hoy en la zona de los espinos tienen que tomar precaución porque el secretario o el presidente mejor dicho de la ADP ha dicho que esos centros educativos ahí han cerrado sus puertas de manera preventiva bienvenida Hidalgo de Villa Olímpica manda este mensaje bíblico de Gálatas 522 muchas gracias hermosa imagen Domingo Peña nos saluda nos da buenos días saludo que bueno que estás en sintonía el número que termina en 3355 por favor ponga en la pantalla el mensaje de William vamos a ponerla que parece que salió de repente el WhatsApp y vamos a ponerle el mensaje del señor William Hernández por favor al máster búsqueme a William ahí está le dimos lectura complacido señor y ese es el mensaje que nos ha mandado William muchas gracias por estar en sintonía con nosotros nos vamos a una breve una llamada antes de la pausa buenos días buenos días buen día buen día aló se nos fue vuelvo a intentarlo más tarde es muy importante para nosotros su contacto nos vamos a la pausa retornamos con más aquí en la óptica máxima visión le estamos dando la bienvenida al año 2018 con la oferta año nuevo lentes nuevos en este año nuevo las monturas viejas van al zapacón solo tienes que traer tu tarjeta de solidaridad y te llevas una montura de dos años de garantía así es año nuevo y lentes nuevos traga su seguro de cenaza y te regalamos la montura venga de verdad que me siento muy bien cuando los pacientes me dicen oh tan rápido me entregan mis lentes aquí en este año nuevo tus lentes deben ser nuevo ven a la óptica máxima visión que estamos aquí en la calle Castillo esquina de Cruz frente al supermercado de RAN por venir óptica máxima visión martín y Ana disfrutaban amorosamente sus cremosas habichuelas con dulce carnation todo iba perfecto las miradas la complicidad el amor hasta que llegó el último gin el último es mío el último gin es mío ¿de quién fue la idea de hacer la bichuela? mía fue la idea fue mía llegó la temporada en la que harás lo que sea por comerte hasta el último gin la temporada de las más cremosas y sabrosas habichuelas con dulce carnation prepara las tuyas porque no es lo mismo sin carnation Nestlé a gusto con la vida el ministerio de industria comercio y MIPIMES como parte integral del proyecto república digital pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online en donde encontrarás 32 servicios en línea en el área de MIPIMES hidrocarburos y almacenes generales de depósito entra a www.mic.gov.do desde tu computadora celular o tableta sin tener que hacer filas ni tapones desde tu casa u oficina ahorrando tiempo y dinero con el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios el ministerio de industria comercio y MIPIMES continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro pequeñas y medianas empresas la creación de nuevos empleos el estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías y el avance del país ministerio de industria comercio y MIPIMES ahora en Alaver cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional Jumbo Casa Cuesta Juguetón Bebemundo Tiendas Alice Los Palmares y por minutos o data para tu celular porque ahorrar tiene su punto con Alaver de Alaver para más información llama sin cargos 1-809-200-1244 o nuestras redes Alaver RD Alaver asociados con el servicio yo me pregunto en que estarán pensando la gente cuando le venden un animal por un motor y para corvo y un diseño genérico de una marca que ni ejerciste y en menos de dos años ya hay que cambiarlo por otro animal la suerte fue que llegó Kiwi RK-150 un motor burro superior y que lo conocen en la bolita del mundo con un diseño aerodinámico único bajo consumo y no vibra como una licuadora cuando te vayas a comprar un motor de respeto compre un Kiwi RK-150 no compre burro representar y tribuía por Moparinsa si compra un Kiwi te lo garantizo yo que viste un palo permíteme mostrarte por qué somos la cadena de gimnasios más importante del mundo si buscas rutinas hechas a tu medida tendrás a tu disposición un grupo de entrenadores personales certificados y altamente capacitados y para completar tu experiencia disfruta de nuestras clases grupales ahora ya sabes por qué somos Gold's Gym Palmares aprovecha nuestra oferta 50% de descuento en la inscripción y reinscripción conoce tu propia fuerza durante décadas hemos acumulado experiencia y credibilidad para ofrecer el más alto grado de confiabilidad a todos nuestros colaboradores en tecnología aplicada a la salud tenemos las más modernas instalaciones y un equipo humano calificado que garantiza el menor índice de mortalidad para dar respuesta a tiempo a sus necesidades de salud integral centro médico doctor doctor su salud y manos expertas calle san francisco esquina infer teléfono 809-588-2596 san francisco de macorris confié en manos expertas y profesionales para este tratamiento de rejuvenecimiento facial usando ácido y alurónico un procedimiento sencillo sin bisturí sin dolor y que no inflama y lo mejor de todo con resultados inmediatos estoy en las mejores manos con la doctora Yadira Olivares gracias al centro de medicina estética y nutrición Nutri Beauty por cuidar de mi cara y de mi cuerpo gracias por y bueno como siempre en el café caliente en la entrevista central nos traemos a ustedes actores principalísimos para conocer de sus vidas de sus acciones la infusión que desempeñan como lo hacen para que usted tenga el poder que da la información a tiempo y ahora nos place recibir al nuevo gobernador de la provincia de Hermanas Mirabal vio venir en primer lugar aquí yo entiendo que sí que lo pero bueno se lo vamos a perdonar el señor bienvenido al manzar está con nosotros bienvenido 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 gracias buenos días buenos días a todos los amigos televidentes de este tan visto programa de mañana gracias buenos días a ustedes mire en como representante del poder ejecutivo en Salcedo lo voy a entrar directo en hermanas Mirabal ¿cuáles han sido los retos que usted ha encontrado o entiende que son los retos como representante del poder ejecutivo en Salcedo? bueno este los caminos vecinales ya los caminos vecinales ustedes saben que hemos tenido en los últimos tres años hemos tenido temporadas fuertes de lluvia yo diría cuatro y cinco meses de agua y entonces eso deteriora mucho los caminos vecinales y entonces este año no fue este año tuvimos como cuatro meses de agua y eso ha deteriorado los caminos y entonces la mayor preocupación de la gente porque el hombre del campo que tiene que transportar su producción y su cosa pues necesita que los caminos estén en condiciones de hacerlo porque muchas veces se ponen intransitables como dicen ellos se convierten en cartones de huevo de tanto hoyo y tanta cosa así es pero antes de continuar con esos temas sumamente importantes quien es bienvenido hermanos vamos a decirle a nuestro amable televidente un poco de su perfil del tiempo que tiene en el partido a que se ha dedicado porque realmente sorprendió mucho el 27 de febrero la su designación fue el único gobernador que fue cambiado a Luis Yapur cambiado por usted en este periodo entonces cuente un poquito de su perfil Bienvenido al Mánzar nace en San Francisco de Macorís y de una vez nos fuimos a nuestro campito porque es un campo maravilloso ¿Cuál campo? Hallabo Hallabo ahí estuvimos siempre estudiando y en las labores con nuestro padre mi padre ha sido negociante toda la vida recolectaba las frutas y llevaba a Santo Domingo y entonces en esa labor nosotros estudiábamos le ayudábamos y nos mantuvimos todo el tiempo así pasamos de la primaria al liceo secundario Emiliano Tejera y de ahí pasamos acá al CURN en San Francisco nuestro querido CURN en San Francisco hicimos la licenciatura en administración y supervisión escolar mientras estudiábamos acá trabajábamos en la tienda El Don en Salcedo que en ese tiempo era la única tienda que había de calzado ahí hicimos nuestra licenciatura acá y nos mantuvimos trabajando allá en la tienda El Don luego pasamos al liceo Emiliano Tejera y nos juntamos con aquellos profesores que fueron ellos entonces yo era el profesor más joven de lo que estábamos e impartimos docencia en el área de ciencias sociales y luego después salimos del liceo no sé si ustedes recuerdan una huelga que duró tres meses de los maestros que hicieron a Balaguer en aquel tiempo por un aumento de sueldo y en ese entonces después de tres meses Balaguer aumenta un 10% al sector que Balaguer no está en materia política en materia política su historial usted fue interior policía allá nosotros nos iniciamos en el año 1982 en el PLD estábamos bien bien en un sitio y comenzamos en un círculo de estudios luego aquella vez cuando nos llamaban la gente del PLD que anda con los libritos ustedes recuerdan esa etapa y entonces de ese círculo de estudios que fue en Jallabo en mi campo pasamos a la ciudad a un comité de base ahí estuvimos con el ex gobernador compañero Luis Yapú Emilio Padrón abogado ustedes lo conocen estuvimos unos cuantos éramos seis y luego de ahí del comité de base pasamos a ser secretario general del mismo comité de base luego pasamos a la dirección política ya como encargado de prensa nosotros era el periódico Vanguardia éramos responsables de esa tarea luego participamos en unas evaluaciones en Santo Domingo y como activistas nacionales los activistas nacionales para darle una idea a ustedes es como decir en las milicias a los coroneles un coronel donde nosotros y entonces la tarea era de enlace del comité político y la provincia donde usted le asignaba entonces usted hacía los trabajos de información porque en ese tiempo no estaba ni el internet ni lo va a sanar de eso entonces el enlace era el activista nacional era el que se reunía con la provincia y le bajaba todas las informaciones ha cambiado ha cambiado en su partido ha cambiado todo bienvenido nos place mucho tenerlo aquí y que usted esté al frente de la gobernación en la provincia hermanas miraval pero allá se dice que se tienen dos agendas la agenda de Jaime David y la agenda del gobernador como usted haría para poder llenar las expectativas de la provincia no 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 como se lleva con Jaime lo que pasa lo que pasa es que Jaime es un gran luchador sí trabajador Jaime es un hombre muy 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 trabajador y es muy querido por nosotros entonces Jaime es de lo que gestiona y consigue cualquier cosa y viene y la comparte con nosotros y salimos sus relaciones son muy buenas toda la vida toda la vida nosotros jugábamos fútbol en el play tanto de hallaba como en ojo de agua en el play de ojo de agua y hemos mantenido una amistad de hermanos prácticamente yo le digo siempre mi señor y siempre y eso es lo que pasa con Jaime que es demasiado demasiado intenso ahora mismo está el reto de los juegos nacionales que la sede es la provincia de Manas Mirabal entonces hay mucha interrogante con relación a la buena ejecutoria de esos juegos nacionales por el desafío que representa y a usted le va a cargar toda la responsabilidad como gobernador ¿cómo está ese proceso? mira nosotros antes de esta designación éramos el encargado de transportación de la provincia del equipo de trabajo para los juegos entonces cada equipo estaba haciendo su labor está haciendo su labor en su área en mi caso ya nosotros teníamos por adelantado yo tenía entonces mi jefe inmediato que era el encargado de transportación de la Secretaría del Ministerio de Deportes entonces ya nosotros teníamos el adelanto hecho del croquis hecho de todos los lugares donde van a participar los atletas las distintas disciplinas habíamos adelantado eso ya teníamos el croquis ya teníamos contacto con con los sindicatos que van no van a van a trabajar en la transportación de las distintas disciplinas o sea ya a mi salida teníamos eso por adelantado ese trabajo hecho y así cada equipo de trabajo en su área iba adelantando entonces los Juegos Nacionales van si bueno ya hemos visto el perfil suyo hemos visto hemos escuchado respecto a los Juegos Nacionales yo voy a entrar en la parte política de nuevo en estos tiempos se ha ido airando el tema de la reelección del presidente Medina a la luz del partido y de usted como dirigente y haber transitado todo este trayecto y saber nosotros la población que ha cambiado todo totalmente radicalmente el comportamiento del PLD como un partido de cuadro ahora como un partido de masa ve viable la reelección o que se esté hablando en estos tiempos de reelección mira este en lo que respecta al presidente el presidente no ha hablado de reelección habla la gente del pueblo y nosotros los dirigentes he visto a su hermana Medina a su hermana al abogado que tomó connotación por un recurso improcedente que yo entiendo que ya lo echó hacia atrás que ya lo echó hacia atrás porque sabía que iba a tener gracias a Dios he escuchado a Rodríguez Marchena esa gente muy cercana gente muy cercana gente muy cercana ese no es el pueblo y son del pueblo bueno pero no es el pueblo gobernador no pero cuando yo te digo ustedes en el partido están hablando del tema yo lo que quiero que me diga si es viable esa parte mira nosotros en el partido lo que hemos trabajado con el presidente nosotros seguimos trabajando porque nosotros usted apoyaría la reelección claro que si ok vamos a permitir a Tere que entre con el café y no solo que la apoyaría no le demos tanta vuelta que estoy trabajando él apoya la reelección porque el presidente Tere gracias por el café Medina ha hecho un buen trabajo y sigue siendo un buen trabajo a favor de la nación todavía estamos esperando entonces el PLD no es una fábrica de presidentes no hay más que puedan aspirar solo el Leonel o Danilo no hay más no hay más y entonces pero parece que no porque si hay que apoyar la reelección no es una fábrica de presidentes pero los presidentes lo elegimos para con la esperanza de un buen trabajo y cuando un presidente pero cuando un presidente está haciendo un buen trabajo como el que está haciendo el licenciado Medina un hombre un hombre que además de bueno de que ama a su país que se coloca cualquier tipo de acuerdo al lugar donde va coloca un zapato una bota lo que sea para ir para ir donde está esa gente pobre esa gente que necesita del gobierno está criticando la formalidad de Leonel y la aquí nunca nunca habíamos tenido un presidente que fuera a esos sectores vulnerables a llevarle solución a los problemas a conocer los problemas oye en lo que ha sido mi vida ciudadano y hijos de esta nación yo no había visto ese tipo de presidentes puede ser que Balaguer todavía está por ahí y le lleva por mucho a muchos presidentes con relación a la provincia de Salcedo la provincia de Hermanas Mirabal Raquel nos ha enseñado bastante no, es que hoy día ya tengo que lo enseñar de la provincia la defensa va primero en el nombre son muchos los desafíos que hay parece que allá tiene insolucionado el problema de empleos en los jóvenes sí, sí cómo está la situación de oportunidades de adelanto que usted menciona en los campos los caminos andan bien los campesinos están bien pero recientemente hubo un préstamo del banco agrícola a unos productores de cacao que se envió involucrado incluso hasta un diputado de la provincia de Hermanas Mirabal qué ha sucedido con eso qué ha pasado con esos campesinos que se tomó a nombre de ellos y el dinero no se les dio mira este ese problema hasta donde yo tengo conocimiento fue dilucidado por las autoridades del banco agrícola y esos productores porque el problema no era que no había sino que había productores que tocaban recibir una parte y recibieron otra entonces este en esa en esa distribución había problemas también con las autoridades del banco pero ellos hasta donde yo tengo conocimiento se reunieron con con todos los productores como que los miembros de la asociación los involucrados lo de la asociación y resolvieron ese problema bueno usted ahorita mencionaba cuando Francis le preguntaba sobre las problemáticas que enfrenta nuestra provincia hermana Mirabal mencionaba los caminos vecinales por las consecuencias de cómo le afectó tanto la lluvia no solo a la provincia el país completo ahora mismo anoche estaba protestando un sector la sector de la Julián Javier en Tinares un sector olvidado por todas las autoridades usted como representante de poder ejecutivo mirará hacia Tenares hacia esa zona no 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 que tiene que decirle a los tenarexes desde que llegamos desde que llegamos a la gobernación hemos estado trabajando en esta área de los caminos nosotros este estuvimos en obra pública en el ministerio de obra pública y estuvimos conversando con Mayra Mota la ingeniera Mayra Mota que es la encargada de construcción y reconstrucción de caminos a nivel nacional y entonces el problema que teníamos según ella nos explicaba era el problema de los materiales de la mina por ejemplo la mina de curvadura que es la más cercana que ese material no era muy bueno y entonces ella no me decía si ustedes consiguen el material nosotros vamos con todos los equipos hay una mina también y entonces que yo hice inmediatamente que llamé al síndico de Montellano buen amigo Celso y conversamos entonces Celso me decía porque allá tenemos como unas 4 o 5 obras en esa zona y él me decía no, no, no pero si ese es el problema yo tengo nosotros tenemos aquí material yo digo ah pero perfecto entonces el domingo en la tarde yo comienzo a ver una obra que hay por ahí la de Canete la carretera Tenarga para Hernández y un puente que se está haciendo allá en Blanco Arriba y visité al síndico de allá arriba y conversamos sobre esa posibilidad de si él y la alcaldesa de Tenare mi amiga Andreina Española que tiene excelentes relaciones si ellos podían aportar en términos económicos el material para entonces nosotros comenzar a trabajar porque debe ser una combinación eso era claro entonces conversamos el domingo con el alcalde y ayer con Andreina y entonces el problema prácticamente vamos a comenzar a trabajar rápido porque porque Andreina nosotros yo estoy dispuesta también ellos están dispuestos a pagar por el material que nosotros que ella me decía una buena noticia de que en la mina de curvadura hay una una mancha una mancha me parece una beta una beta muy buena muy buena y que está disponible entonces este nosotros aparte de eso que tengo que mencionar a Jaime porque es un hombre laborioso Jaime me entrega hace que la gente trabaje Jaime me entrega a mí le gusta dar boche pero él hace que la gente trabaje 10 obras que ya él había conversado allá con el presidente y el presidente le había dado el visto bueno entonces nosotros en esa misma semana ahí que Jaime me entrega eso ¿cuáles son esas 10 obras? no visita te la voy a mencionar ahora no visita el ministro Peral allá y aprovechamos y le entregamos esas 10 obras que ya el presidente le dio el visto bueno para un asunto de sacar los recursos y le entregamos entonces esa obra mira en Tenares solo en Tenares hay 6 de esa obra gracias a Dios de esas que ya de esas 10 son 8 mira está Paso Hondo está Lonarán está El Placer Las Agüitas Los Pomos que ayer en la tarde porque es verdad yo le decía al ingeniero ahorita es verdad la gente protesta con razón claro yo pasé por la carretera de Paso Hondo ayer y sin mentirle que le digo a chofer oye pero si yo hubiese comido algo ya lo hubiese expulsado ¿cuál es la otra? tengo el estómago mencionó 5 tengo el estómago de compuesto son Gran Parada o sea que obligatoriamente la calle de la Julián Javier que comunica Gran Parada tendrá que ser solucionada yo estuve en el programa de Tenares y yo mencioné esa obra y tengo acá una 25 obras que si ustedes me permiten yo se las puedo leer y dejar una copia y dejar una copia también del documento exacto esa 25 obras lo puede poner que se ve en la cámara con la ingeniera de obras públicas puede destacar las más importantes yo le voy a mencionar tres que es la que ya se ha entregado y que están en un porciento elevado de construcción correcto si menciona me avisa mira nosotros tenemos acá la construcción del puente de domingo en la carretera principal de blanco arriba yo estuve el domingo en la tarde eso está avanzado en un 80% ahí se han entregado 62 millones 250 mil 274 con 76 y eso está allá en un 80% porque eso yo porque se complicó a raíz de las yugas yo he estado viendo cada caminete cada obra con mis propios ojos como debe de ser como debe de ser como debe de ser escúseme como debe de ser y ahí mismo están tres muros de gaviones hechos un trabajo un trabajo porque yo voy a ver ahora porque yo quiero conjuntamente con las comunidades que las cosas se realicen bien que queden bien hechas porque ese es el dinero del pueblo bueno vimos deteriorar esa carretera progresivamente que es la conexión con la costa y sobre todo yo entiendo que usted debe hacer un esfuerzo para que esa carretera turística sea verdaderamente turística porque ahora es un peligro un peligro entonces conectar esas comunidades con la provincia con la provincia Hermanas Mirabal y la de los caminos productivos yo creo que si usted se empeña en eso va a tener una buena gestión no mira no es que si usted se empeñe es que estoy empeñado en eso se nos acaba el tiempo le quedan dos obras por mencionar entonces la otra obra es construcción de la alcantarilla cajón el tablón adentro el río palmar a eso se ha entregado suavilla a eso se ha entregado 18 millones 192 mil 487 puntos y la otra reconstrucción del camino cruce tenare los cañetes los cacaos que también yo estuve ahí ahí estuvimos observando que hay un problema naturalmente la gente quiere velocidad en las cosas pero lo que buscamos como le decía es que la obra quede bien hecha que es lo que quiere el señor presidente de la república y nosotros defender los dineros del pueblo no es justo que se haga una obra hoy aquí ya al año los dos años como sucede es lo que ha sucedido siempre la obra está igual entonces tenemos que hacer las cosas bien hechas precisamente en blanco arriba donde usted mencionó que se está construyendo el puente una de las escuelas a raíz de la lluvia perdió una columna ya se recuperó ya se reconstruyó mira como tú comprenderás hay muchas cosas que yo no le he visto ahora yo pienso y tiene poco tiempo pero yo todas las tardes todas las tardes salgo a ver un camino una obra lo que sea en canete que yo quería decirle nosotros fue una comisión de junta de vecinas y luego el domingo en la tarde ahí nos topamos con un amigo de ustedes Dani Dani está fajado allá arriba estábamos observando el problema hay dos fallas una al comienzo y otra como por mitad y estábamos observando ese problema de las fallas porque ahí se ha gastado un dineral ahí se ha gastado ahí los guayos una falla se ha gastado un dineral entonces echándole material y sucede que las fallas cuando le echan mucho material entonces hunden más hunden más y entonces allá estaba un equipo trabajando de obra pública realizando el estudio de su a ver cujadas el problema muchísimas gracias le decimos su tiempo y esta casa es suya cuando quiera volver usted está dentro de su cien días clarificamos así es nosotros hay que él es nuevo en el cargo bueno y está trabajando nosotros exactamente estamos trabajando lo que hemos entendido que es lo lo principal lo problema el pueblo tiene confianza en ustedes que lo haga bien decirle a ustedes que somos de ustedes ahí en esa gobernación muchísimas gracias que yo cuento con el apoyo de ustedes porque este yo solo no puedo hacer gran cosa pero con toda la gente buena de este pueblo que es la mayoría entre todos si podemos hacer muchas cosas muchas gracias muchísimas gracias bienvenida y éxito y pueda lograr esos objetivos que se han marcado y los caminos productivos que tanto necesita Salcedo para promover su economía así mismo es nos vamos a una breve pausa agradecemos al gobernador de la provincia hermana Mirabal señor bienvenido al Manza por haber estado con nosotros una breve pausa retornamos de una vez con más muchísimas gracias bienvenida gracias ven al nuevo supermercado por venir y llena tu carrito con las increíbles ofertas con motivo de nuestra reapertura ahora con más variedad más servicios más calidad y mucho más barato para que llenes tu funda con ofertas nunca antes vistas porque solo el por venir puede hacerlo supermercado por venir la costumbre de vender barato calle la cruz esquina castillo san francisco de macorris martín y ana disfrutaban amorosamente sus cremosas habichuelas con dulce carnation todo iba perfecto las miradas la complicidad el amor hasta que llegó el último chin el último es mío el último chin es mío de quien fue la idea de hacer la habichuelas mía fue la idea fue mi acuerda llegó la temporada en la que harás lo que sea por comerte hasta el último chin la temporada de las más cremosas y sabrosas habichuelas con dulce carnation prepara las tuyas porque no es lo mismo sin carnation nestle a gusto con la vida yo me pregunto en que estarán pensando la gente cuando le venden un animal por un amor y para corvo y un diseño genérico de una marca que ni ejerciste y en menos de dos años ya hay que cambiarlo por otro animal la suerte la suerte fue que llegó Kiwi RK150 un motor burro superior y que lo conocen en la bolita del mundo con un diseño aerodinámico único bajo consumo y no vibra como una licuadora cuando te vayan a comprar un motor de respeto compre un Kiwi RK150 no compre burro ni banco representada y distribuida por Moparinsa si compra un Kiwi te lo garantizo yo que edite un palo el 2018 sigue encendido en la pista MM Racing Speedway de San Francisco Atillo Salida Villa Tapia y este mismo domingo 18 de marzo la primera carrera puntuable del campeonato Tauro Turbo de Moto Velocidad desde las 10 de la mañana y con da más gratis hasta las 12 además la gran rifa de un seque Tauro Turbo invitan Martín Templario Mora Moto Racing y Telenor el turístico más prestigioso de las terrenas es el paraíso perfecto para vivir su retiro apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia justo en frente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país sea dueño de su propio paraíso en los arreglos y remodelaciones de mi hogar en Comercial Cabreja encuentro todo lo que busco sin tener que salir de la ciudad siempre trato de innovar en mi trabajo por eso mis proyectos los cumplimos a Comercial Cabreja la terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera en Comercial Cabreja en madera lo tienen todo yo combino calidad y buenos precios y solo en Cabreja te lo ofrecen ven solicita tu tarjeta Cabreja más con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras Comercial Cabreja en construcción estamos contigo extra extra Vega Real ofrece soluciones de vivienda para la construcción con el acto de venta del terreno pero que es un palo noticia de último minuto avanzando si no posee título deslindado Vega Real le ayuda a diligenciarlo oye eso y a mi que me negaron un préstamo hipotecario por no haber deslindado ni tener certificado de título cooperativa Vega Real le da más cooperativa Vega Real grande y confiable la marca de las cooperativas estación de combustible Texaco Senoví lavado a presión y engrase cafetería cambio de aceite venta de todo tipo de lubricantes aditivos y todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo estación de combustible Texaco Senoví carretera San Francisco de Macorís con Trovas kilómetro 12 Senoví 809-290-8931 809-290-8115 se me ha perdido una muñeca gracias por permanecer con nosotros aquí en de mañana si la gente supiera lo que se habla aquí para que cámara bueno felices agradecer como siempre a Sian 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 miren que hermosa chaqueta esta hermosa chaqueta así con esos ramos bordados espectacular gracias a Sian gracias a Sian Sian donde vestir a la moda cuesta menos mi outfit de cada 10 gracias a ellos ubicados en la calle El Carmen esquina Papi el Libiero 809-588-2395 en Sian está de fiesta de cumpleaños hoy una querida amiga Stephanie es una de las servidoras de esta tienda mira por favor el máster si me puede hacer el favor sé que ahora no vamos en el momento de whatsapp pero justo en el anuncio de la tienda felicitarla a ella para mí sería un placer a ver si lo puede poner que lo envíen lo hace a la foto de Stephanie una de nuestras servidoras ahí está Stephanie ella es parte del staff de Sian Sian donde vestir a la moda cuesta menos y hoy ella está de fiesta de cumpleaños felicidades te queremos muchísimo a nombre de mañana un modelaje un equipo de mujeres bellísimas y felicitar con Sian a Aiden Arenoso que viste de Sian excelente Aiden Felicidades en Arenoso muy buena elección así que Stephanie que la pases muy bien aquí estamos celebrando ya este domingo 18 de marzo la convención interna del partido revolucionario dominicano revolucionario moderno y aquí estamos trabajando con la candidatura de Olmedo Cava Romano a presidente del municipio de San Francisco de Macorís para un partido moderno un partido con las gentes un partido con los pueblos Olmedo Cava Romano presidente del partido municipal vota uno por Olmedo Cava Romero Bueno y yo le tengo la recomendación de cada mañana en su afecciones de salud busque la atención de el doctor José Tejada en su clínica Ozon Nature allí aplicamos la terapia del dolor ozonoterapia quisionología aplicada y todo lo que usted busca para sentirse bien mejor y de forma natural Ozon Nature nos encontramos en la avenida Antonio Jumán Fernández Plaza Caribe en segundo nivel con su teléfono 809294 6426 Ozon Nature una forma a sentirse bien de forma natural Bueno y recordarles al Centro de Medicina Estética y Nutrición NutriBiori somos distribuidores exclusivos de los productos BioNature Organic Skin Care ahí está el teléfono en pantalla 829-497-9091 para mayor información nos puedes escribir en WhatsApp y bueno con mucho gusto de una vez te contestamos además de que quieres lucir unos trajes de baño unos bikinis espectaculares para esta Semana Santa Semana Mayor pues allá encuentras algunos procedimientos no invasivos para ayudar a conseguir esa cinturita de avispa en una sola sesión en Centro de Medicina Estética y Nutrición NutriBiori más información 829-497-9091 si tú quieres tener unos ojos bien cuidados y verte hermosa o hermoso óptica máxima visión sólo marca sólo prestigio ubicado en la calle Castillo esquina de la Cruz San Francisco de Macorís en el 809-588-7675 con unas monturas exquisitas te verá como modelo óptica máxima visión sólo marca sólo prestigio y en las guarnas ya no tiene que salir de las guarnas porque en las guarnas ya no tiene que salir de las guarnas porque todo lo encuentra en Supermercado Almanza Supermercado Almanza un supermercado por departamento repleto con productos frescos en fin todo lo que usted busca en un mismo lugar Supermercado Almanza calle principal 34 a las guarnas aceptamos tarjeta solidaridad tan nuestro como las guarnas Supermercado Almanza y mis uñas las cuido en Ancor Neivar ubicados en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández Plaza Colonial Módulo 5A ahí está mi equipo para atenderte como toda una reina cuida tus uñas en Ancor Neivar 809-744-5910 acá en San Francisco de Macorís bueno llegamos llegamos primero a dar un acus de algunos mensajes que tenemos aquí el número de 8178 gracias por ese mensaje Dionisio Severino desde Pimentel manda esta foto hermosa dice que por favor felicitar a la señora Marta Cordero la cual estuvo de fiesta de cumpleaños ah pero es la esposa del corresponsal Dionisio Dionisio la esposa de él estuvo de fiesta de cumpleaños felicidades ahí está en pantalla felicidades así es enhorabuena Wilfredo Vargas desde Tenares buenos días Raquel y demás miembros que conducen tan visto programa las nuevas autoridades de la gobernación hermana Mirabal el señor bienvenido Almanza y su asistente Eudi se han reunido con todas las comunidades los Pompas o Hondo Gran Parada buscando la solución para arreglar los caminos vecinales que bastante falta hacen las nuevas autoridades arrancaron con buen pie y lo que inicia bien termina bien felicidades dice él ahí está eso es Wilfredo Vargas el número que termina en 99 58 manda esta postal de buenos días gracias por escribirnos ahora sí es el tiempo del tema central le corresponde a Folmoreña muchísimas gracias Raquel muchas gracias Francis hoy quiero compartir mis temas en dos partes la situación que se está viviendo en la provincia de Pedernales y también en los barrios de San Francisco de Macorís aunque no están cerca hay algunas cosas que sí guardan similitud y Pedernales esta última provincia allá lejana cercana a la frontera haitiana que es una provincia de la más la más pequeña que tiene el país apenas en asunto de población porque en asunto territorial es como la séptima tiene dos mil y pico de kilómetros pero en asunto de población esta provincia apenas alcanza 40 mil y algo de habitantes no pasa de 41 mil habitantes y producir en Pedernales en las condiciones que están Pedernales hay que ser rudo hay que ser fuerte tiene espacios donde se puede desarrollar diferentes explotaciones agrícolas tiene algunas condiciones que se pueden dar también por su clima para desarrollar parques eólicos como el parque Los Cocos que se desarrolló allá en Pedernales y ha generado suficiente energía en toda esa zona también sus hermosas playas que contrastan con la realidad de que se vive allí pero es una de las principales provincias pobres del país fue explotada con bausita y se dejaron los pasivos ambientales ahí y también se extrajeron fuertemente sus minerales sin tener eso repercusión en su población para mejorar sus condiciones de vida y Pedernales hoy es una provincia agreste es una provincia que ha tenido pocas atenciones de todos los gobiernos que hemos tenido donde abunda la pobreza donde abunda más del 60% de su población es pobre falta de oportunidades trasladarse de Pedernales a Barahona ya de por sí es fuerte es lejos más de 100 kilómetros ciento y algo de kilómetros y ¿qué será llegar a Santo Domingo? hay que empezar en la mañana para llegar en la tarde y bajo estas condiciones inhóspitas Pedernales aprendió a sobrevivir a tener planta de luz propia en sus inicios todavía hasta los años recientes y a desarrollar su fábrica de hielo para poder tener hielo allá en la zona en fin una serie de cosas que se dan allá como provincia pero sus ciudadanos conviven y lo que hay en la frontera de división son tres cuerdas de alambre que lo dividen pero se hace un comercio no regulado por acuerdos comerciales pero se hace un comercio de interacción entre las donaciones y conduciendo desde Pedernales hasta Arroyo Frío que también es parte de Pedernales donde nace el río La Molita y esa zona en la parte de ya de la Sierra de Bauruco es una misma cosa entre frontera y Haití y República Dominicana pero lo que aconteció sacó de contexto la realidad esta pareja de pozo que murió en manos de nacionales haitianos el señor era hermano del ex senador de Pedernales y una pareja muy laboriosa cincuenta y tantos años ellos residían en la finca el paraje sitio quemado sección la mercedes sitio quemado sección Julio Reyes Pérez y Neida Urbaez Pérez y Neida Urbaez y dentro del entorno donde vivían la mayoría de los habitantes por ahí son haitianos porque para nadie es un secreto o a algunos le han querido vender que hay muchas viviendas de dominicanos no en la frontera hay más haitianos que dominicanos por ejemplo en Puerto Escondido de Dubergé que hay un asentamiento ahí que hizo el gobierno de Balaguer hay más haitianos que dominicanos en la casita y la única empresa que había ahí de exportación de productos agrícolas con invernaderos la fruit esta empresa cerró su puerta y se fue hay pocas oportunidades de empleo pero lo que me llama la atención es señores que nosotros como nación no tenemos tratado de extradición con Haití no tenemos tratado de extradición con Haití podemos tener tratado de extradición con países tan lejanos como los que hay en Asia o los que hay por allá cercano a Rusia y no tenemos tratados comerciales ni tratado de extradición con nuestros vecinos con nuestros vecinos haitianos el comercio con Haití representa cerca de mil millones de dólares y en una balanza a beneficio de nosotros 95 a 5 es decir nosotros nos beneficiamos con tener un balance comercial a nuestro favor de un 95% en contra de un 5% que tienen los haitianos vendemos 95 veces más al pueblo haitiano que el 5% que ellos nos venden a nosotros y sin embargo no tenemos un convenio bilateral entre las dos naciones un tratado de comercio es nuestro segundo socio comercial y no tenemos un bendito tratado para entender y regular las cosas no tenemos un bendito tratado de extradición entre dos países ellos se comportan como la nación grande y nosotros como la arrodillada porque así es que han diseñado la política de dádivas a cambio de que nosotros carguemos con el problema solito de ahí vienen los fondos de Lomé Cuarto todos los proyectos que Lomé Cuarto enviaba para lograr ayuda a zonas importantes de nuestro país solamente pasaban si llevábamos un proyecto de desarrollo de República Dominicana y Haití nos convirtieron en eso y nos comportamos como colonia no como un país en esas relaciones entonces a raíz de estos acontecimientos se ve la necesidad urgente de tener un tratado de extradición ayer se hizo una reunión entre las autoridades inmediatamente las autoridades haitianas se pusieron a la disposición de que uno haya presado ya y que va a ser en Haití sí en Haití y que va a ser traído a República Dominicana para ser tratado en los sistemas de justicia dominicana porque fue a una pareja de esposos dominicanos que le quitaron la vida que le sesgaron la vida entonces ya esta parte va arrojando cierta luz en esta problemática y gracias a Dios que no fue mayores con la increpancia que estaba la población y con lo insegura también que se sentía porque la mayoría de estos pueblos están despoblados de dominicanos porque no tienen oportunidades a desarrollo no tienen condiciones por más cosas que se nos diga en el 12 el presidente Danilo en su campaña prometió a Pedernales que yo me quería mudar a Pedernales pero en el 16 ahí fue que él dijo que él quería su congreso porque él necesitaba su congreso y prometió en Pedernales aeropuertos prometió en Pedernales zonas francas prometió en Pedernales todas las bahías de las aiglas volverla en medio de sustento en un ecoturismo ecológico y un desarrollo de ecoturismo con grandes cantidades de habitaciones prometió de todo para Pedernales de todo y no tiene ni ambulancia y Pedernales no tiene ni siquiera una ambulancia y tiene senador claro tiene senador y tiene diputados tiene senador y tiene diputados y promesas tras promesas no solamente del presidente Danilo de los más presidentes que también han pasado han hecho reiteradas promesas sobre Pedernales porque verdad hay condiciones para desarrollar a Pedernales pero no se ha hecho con responsabilidad y no se tiene la voluntad para desarrollar a la frontera como debiera desarrollarse entonces la situación que hoy se vive es consecuencia de esa falta de responsabilidad en las leyes migratorias y en poner las condiciones necesarias en toda la frontera para que los dominicanos se sientan bien y en condiciones de calidad de vida de que ellos no tengan que emigrar a otros lugares muchas gracias hermano Julio gracias por tu reflexión como siempre sumamente interesante en estos minutos que nos quedan vamos a ver algunas imágenes justo de la urbanización Campos Fernández que harán un encendido de vela en el día de hoy con protesta por esos caminos vecinales que usted está viendo el deterioro total de los caminos así que atención las autoridades ellos están protestando de manera pacífica con encendido de vela no esperen que lleguen a las protestas violentas y que luego haya entonces consecuencias que lamentar es preferible prevenir eso dándole la atención dándole la cara a la comunidad yendo y explicándole que recursos hay para mejorar para que puedan vivir con calidad digna hay que demandar también a los desarrolladores que prometieron en el negocio y ellos tienen sus contratos pero si ya pasó de 10 años no ahí hay responsabilidad ellos son propietarios aún de muchas de esas cosas son propietarios ok y están desarrollando a que si tú vas y ocupa un solar aparece el dueño de una vez bueno otra situación también es que se extiende el paro en varios sectores acá en San Francisco de Marcorís la espínola que le hemos dado seguimiento desde ayer por la movilización que ellos tienen por varias reivindicaciones pues han anunciado que se extiende vamos a escuchar algunas declaraciones adelante bueno tú sabes que el movimiento del barrio se fue convocado por 24 horas incluso ya estábamos valorando que concluyera allí a las 6 de la tarde pero fruto de la indiferencia de las autoridades que nunca están atentas para resolver los problemas lo único que tienen son los organismos de seguridad entre comillas para mandarlos reprimir los barrios cuando estamos reclamando justo derecho como es el caso de los espinos Jesús de Nazaret y Olimpia entonces lo que mandaron fue la policía reprimir un movimiento que era pacífico pero la policía vino como siempre a reprimir que nada más vienen cuando va y protestan pero cuando hay situaciones en los barrios ellos no van yo no sé si ellos son parte de esa misma delincuencia que a veces existe en las comunidades porque ellos no lo enfrentan nada más enfrentan cuando hay movilizaciones se llevaron una gran cantidad de personas personas que incluso estaban sentados ahí aprovechando su tiempo libre en el parque sentados y recreándose y la policía vino y se los llevó nosotros tenemos un muchacho ahí detenido como dije el compañero Domingo el movimiento se hizo por 24 horas pero se ha tenido que atender ya lo que pase de aquí para adelante nada más hay un solo culpable que es el gobernador se ha tratado de comunicarse los miembros del colectivo los miembros del colectivo han tratado de comunicarse con él diciendo que pongan los muchachos en libertad para que el paro sea levantado él dice que el general no le coge el teléfono entonces que gobernadores que nosotros tenemos nosotros culpamos al gobernador y al general de la plaza que no le tome el teléfono al poder ejecutivo que es el que pone no Pacheco Garavito hay que felicitarlo por el cargo que autoridad por encima del poder ejecutivo representante del presidente en la provincia no le toma y en momentos que debe estar unido la infraestructura de gobierno para enfrentar esto y devolver la paz y la tranquilidad a esa comunidad y al resto de la sociedad ellos han advertido si no le sueltan las personas que están detenidas pues el paro seguirá lamentablemente damos seguimiento a este tema se nos acaba el tiempo por hoy si Dios quiere estaremos de regreso mañana gracias por su fidelidad por su compañía buenos días de mañana